Para Cristo, alegría, todos cantemos y gloria. Para Cristo, alegría, todos cantemos y gloria, todos cantemos y gloria. Para Cristo, alegría, todos cantemos y gloria. Amén, Jesús y María, 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 todos cantemos y gloria. Yo soy un gran reino. 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 Y yo soy tan creyente. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.